Vaya mañanera del día de hoy, se volvió tendencia Alberto Fernández, este señor, perdón, Alberto Peláez, Alberto Peláez es el presidente de Argentina, Alberto Peláez, este corresponsal periodista, escritor que trabaja como corresponsal de Noticieros Televisa allá en España, él es español, nació en Madrid, pues bueno, ya es la tercera vez que se, pues tiene ahí un mini debate con el presidente Andrés Manuel López Obrador, por decirlo así, porque él, bueno, pues muy defensor de su patria, ¿no?, de España y diciendo que aquí, que el comunismo, que no está bien las prácticas que lleva López Obrador de separarnos, de polarizar, ha criticado las alzas en los precios de la gasolina, en fin, bueno, pues hoy no fue la excepción, hoy Alberto Peláez vuelve a, les digo, a entrar este encontronazo con el presidente López Obrador, pero Alberto Peláez dice que, eh, si no se le hace, dice, a ver, presidente, no se le hace que palabras como fifí y chairo, que además esta palabra nueva de fifí, eh, pues polariza, divide, ¿no cree que haya una división aquí en el país por usar frases como estas? Uy, no, bueno, no, mejor no hubiera dicho nada, Alberto Peláez, ¿por qué le fue? Bueno, el presidente López Obrador le dijo, a ver, a ver, para iniciar la palabra fifí, y ya lo había explicado, ustedes se acordarán, cuando fue, en aquella ocasión, Pedro Ferriz, hija, el hijo de Pedro Ferriz II, fue también a la mañanera y empezó a decir que estas palabras igual, lo mismo, polarizan, hijo del presidente. Fifi no es un término que yo haya inventado ni que apenas se utilice. Fifi, y lo explicó claramente el presidente, viene de la época del porfiriato, se usó también para llamar a la prensa conservadora en la época de Madero, en el maderismo, entonces, a ver, no es una palabra que yo haya creado para iniciar, ¿no? Y hoy se lo vuelve a decir Alberto Peláez, aparte de que, a ver, Alberto Peláez, polarizar, dividir, y nos quiere poner como ejemplo su tierra, su país, su, de donde viene él, de España. Pues sí, España, vamos a voltear un poquito, a ver cómo están las cosas allá. Oigan, se inclinan ante, todavía, los reyes, hay reyes allá, hay monarquía en España. Hay esto del rey y la princesa y la dinastía y se les besa la mano todavía. ¿En serio habla de polarización este señor Alberto Peláez? Vamos a ver qué fue lo que le dice Alberto Peláez, el presidente, y luego vamos a ver qué le contesta. Vamos a ver qué le dice Alberto Peláez y regresamos. Venga, mi querido productor Alexis. ...veros de este común idioma que es el español, y de aquí han salido palabras que pueden resultar duras, ¿no? La palabra fifí, que es nueva, o la palabra chairo, que no es tan nueva. Y eso, desde luego, no hace más que no contribuir más que a la polarización que hay en este país. Yo le he escuchado a usted, señor presidente, en muchas ocasiones que había que darse abrazos y no balazos, que todos teníamos que unirnos los mexicanos, porque la cuarta transformación iba a ser y debe de ser, y usted lo ha dicho muchas veces, la confraternización de los mexicanos, la unión de los mexicanos, la justaposición de los mexicanos. Y usted que ahora está hablando, señor presidente, del 15 de septiembre, estamos en el mes patrio, estamos en el 15 de septiembre, a lo mejor sería una muy buena oportunidad para empezar. La pregunta que le formulo, señor presidente, es qué se va a hacer desde el gobierno, desde la cuarta transformación, para que ya no esté la sociedad dividida y comience de verdad a haber una unión, una justaposición y una concordia entre los mexicanos. Sí, fíjate que estoy de acuerdo con tu planteamiento, pero no coincido. ¿Qué tal? Oye, ya veo que se andan manifestando en redes sociales, miren, pueden estar de acuerdo o no de acuerdo con Alberto Peláez, pero lo que sí es un hecho es que esta palabra fifi no es la primera vez que se utiliza, ¿eh? Ojo con eso. Miren, aquí los memes salieron a relucir en redes sociales, México antes de AMLO según Alberto Peláez, todo era maravilla, no teníamos un México dividido, ¿no? Por supuesto que no, AMLO llegó a dividir, ¿verdad? AMLO llegó a dividir las clases sociales, antes no había discriminación, racismo, y dice Alberto Peláez desde hace mucho que viene a México a observar, ¿qué será lo que ha observado? ¿Con quién se documentará? Así es, pues así como estos tweets, varios, varios que circularon en redes sociales, vean, hoy hasta Drácula asistió a la mañanera Alberto Peláez, les digo que la creatividad de los mexicanos no perdona nada, el humor de los mexicanos no perdona nada, y es que sí, pues ¿dónde ha vivido Alberto Peláez, eh? Miren, aquí tan solo, España condenada a la inestabilidad política crónica, vean nada más, titulares de allá, de España, vamos a ver el otro, dice España agudiza su inestabilidad política tras saltar por los aires la unidad del centro derecha, fíjense, ¿cómo están allá? Allá sí están divididos, polarizados, ¿por qué viene a decirnos esto aquí a nuestro país? De la inestabilidad social es el problema que siempre ha tenido España, ahí está, ahí está, y creo que tenemos ahí un tweet del periodista Jorge Armando Rocha, la inestabilidad política en España tiene un impacto negativo en la recuperación, vean, nada más, donde dice el periodista Jorge Armando Rocha, pues creo que esto no lo ha visto Alberto Peláez, o ¿dónde vive este señor? ¿no? Aquí creo que siempre, siempre nuestra sociedad mexicana ha estado dividida, siempre, voy a, lo hemos visto ahora con este combate que se ha dado a la corrupción y todo lo que ha salido a la luz que no sabíamos, todos estos contratos millonarios que daba el gobierno a empresarios, a políticos, a funcionarios públicos, a empresas privadas para hacerse más ricos y a los pobres, dígame si eso no es división social, racismo, discriminar, eliquismo, oigan, aquí en la Ciudad de México, te vas a esta zona de Santa Fe y del otro lado de la barda que divide Santa Fe con la zona o la otra zona de la ciudad donde está Tacuballe y toda esta zona, oigan, ¿cómo están ahí las casas? Desde estas tomas panorámicas que se hacen, desde estas tomas desde arriba con drones y todo, se puede ver todavía la desigualdad social que hay en nuestro país, creo yo, es mi opinión personal, que palabras como fifí o chairo, si bien, pues son a lo mejor términos, y lo ha dicho el presidente, ya no lo voy a decir, ya no lo voy a decir, se tendría que limitar tal vez también a decir estos términos, pero por favor, no vivimos en una sociedad igualitaria, no vivimos que todos, así como ahorita el tuit, ¿no?, en paz, y oigan, vemos que hasta los mismos policías, cómo discriminan, detienen a una persona morena, a una persona que no se ve, como dicen, agradable a la vista, o a los homosexuales, es en serio, los ricos volviéndose más ricos, los pobres volviéndose más pobres, siempre hemos vivido así. Vamos a ver qué le responde el presidente López Obrador, Alberto Peláez. Tenemos visiones distintas, y qué bueno, ¿no?, que sea así, porque esto tiene que ver con la libertad y tiene que ver con la democracia. Yo creo que ahora hay menos polarización y hay también menos inestabilidad política. Lo voy a explicar. A lo mejor tú cuando piensas en polarización estás tomando como referente a las cúpulas, a la llamada clase política, a las élites, ahí sí se aceptaría de que hay polarización. Pero si hablamos de polarización política y consideramos a todo el pueblo de México, te diría que no hay, que hay mucha fraternidad. Polarización económica y social, esa sí existe y estamos buscando que cada vez sea menor. Hay una monstruosa desigualdad económica y social en el país, heredada de siglos, desde hace 500 años, y muy profundizada en lo que nosotros llamamos periodo neoliberal o neoporfirista. Es cuando se profundizó más la desigualdad económica y social, donde unos cuantos se hicieron inmensamente ricos y se empobreció a la mayoría del pueblo con las políticas privatizadas. ¿Qué tal esto que le responde el presidente López Obrador? Y todos en redes sociales, por favor, ya detengan esta masacre. A ver, Alberto, ahí lo dijo muy claro el presidente, desigualdad social. Oye, ¿qué me vas a decir a mí de desigualdad social? Si aquí en nuestro país, desde hace más de 500 años, se vive un impresionante que se agudizó más en este periodo neoliberal. Y les digo que le fue a Alberto Peláez, pero lo tuvieron en redes sociales. Estoy aquí compartiendo pantalla y estamos viendo, miren, tan solo. A Eric Gutiérrez dice, el estulfo Alberto Peláez dice que el término porfirista fifí es nuevo. Les digo exactamente, sí, eso sí, oye, Alberto. Jorge Gómez Naredo dice, o sea que para Alberto Peláez AMLO provoca inestabilidad social porque abona la polarización al decir fifí. ¡Qué brutal análisis! Porque Armando Roche dice, Alberto Peláez ve inestabilidad social como nunca en el país. No vio el 68, el 71, el 88, el 2006. Eso le pasa por haberse informado y formado por tantos años Televisa. Aquí la youtuber Juncal Solano dice, otra cátedra al periodista español Alberto Peláez. Dice el presidente, hemos hecho la crisis mejor que algunos países europeos. Incluso no ha aumentado la luz como en España. Y ahí se quedó nada más este señor Alberto Peláez con cara de, ya no supo ni qué decir. El reinote dice, AMLO trolea a Alberto Peláez. Y ahí lo pone con sus lentes. Dice, lo que ahorita veíamos, Jorge Armando Roche. Ah, caray, no le cuentan a Alberto Peláez de España y los titulares que veíamos ahorita de los periódicos. Abraham Mendieta dice, no estoy de acuerdo con prácticamente nada de lo que dijo Alberto Peláez, pero fue a la mañanera, dio la cara y tomó el micrófono. Otros que se dicen censurados como Grosso, no se atreven. Pues sí, buena observación de nuestro querido Abraham Mendieta, porque efectivamente al menos tuvo pues la valentía de asistir a la conferencia y de exponer ahí su punto de vista. Otros que critican nada más de lejitos porque no se atreven a ir a la mañanera, ¿no? Como lo que mencionó Abraham Mendieta, el personaje este Víctor Trujillo, Broso de Víctor Trujillo, Carlos Lorete Mola, Ciro Gómez Leiva, iba a decir Denisse Dresser, pero Denisse Dresser ya fue a la mañanera. ¿Quién más? Denisse Merker. Que vayan, que asistan a la conferencia matutina. Ya fue Jorge Ramos, ya ha ido Fernanda Tapia. Que vayan a la conferencia, no se les va a negar el acceso. Es totalmente falso eso de que los van a censurar o que no les van a permitir el acceso o que a los periodistas que asistan a la mañanera se nos dicta línea. Yo tengo más de ya dos años de asistir a la conferencia matutina y jamás he visto que se le dicte línea a nadie, ni que antes de entrar te digan, a ver, ¿qué pregunta traes? Ah, esta no puedes hacer. Nada. Libertad completamente. Bueno, hemos visto hasta gente que se ha infiltrado a la conferencia y que a todos nos saca así un susto. A mí lo personal ya es un par de ocasiones que estoy ahí sentada escuchando a la conferencia y de repente ya veo a alguien corriendo que se metió, que burló seguridad y se metió a la conferencia porque quiere exponer su caso ante el presidente López Obrador. Entonces, pues fíjense, ¿cuál ahorita censuran y nada? Que vayan, así como Alberto Peláez, ni modo. Pues a eso se expone a que el presidente también tenga derecho a réplica y que le dé su punto de vista. Hoy salieron, pues, nuevamente cosas interesantes nuevas como esto, ¿no? Que quede claro a la gente, fífí no es un término nuevo. Fífí, esta palabra fífí ya se utilizaba antes. Y creo que todos estamos muy conscientes, menos Alberto Peláez, de que aquí en nuestro México hay mucha desigualdad. Miren, vean esta imagen nada más, lo que sucede en España. Vean a los periodistas cómo están, o sea, literalmente hincados ante los reyes, ¿no? Bueno, ahí vemos a este señor Felipe y a su mamá, la reina. Vean nada más. ¿En serio, Alberto Peláez? Tú hablas de polarización, desigualdad, división. Vean nada más cómo está tu país. ¿Qué es? Exactamente. Esta imagen está brutal, ¿eh? Brutal, así como se dice. Vámonos a... Miren, ahí está Alberto Peláez, corresponsal de Televisa allá en España. Periodista español, nacido en Madrid. Ahí lo vemos. Y que también fue premiado... Ah, justo esa imagen. Fíjense. Por Javier Duarte, Javidú, este señor corrupto. Asesino, exgobernador de Veracruz, que es lo cierto, ahorita está en la cárcel. Ahí nada más un detallito. Y vean nada más. Ahí vemos al señor Alberto Peláez muy sonrientito. No. Este señor Javidú que inyectaba agua a los niños con cáncer en lugar de quimio. Bueno, pues nada más para que se den una idea de quién es Alberto Peláez. Y pues sí, nada más me quedo con ese punto. ¡Gracias! 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 Gracias.